Guillermo no sabe muy bien qué será de mayor, pero de momento se lo pasa genial tocando su guitarra. Su madre, Gertrudis, siempre le dice, Guillermo, este instrumento es demasiado grande para ti, casi no se te ve la cara cuando estás ensayando. Pero a Guillermo eso no le importa y ensaya sin parar para llegar a ser el mejor guitarrista del mundo. Le encantaría tocar algún día en grandes escenarios y recorrer los teatros más importantes para que todo el mundo pueda escucharle. Su obra preferida la compuso Enrique Granados y habla sobre la Alhambra, un gran monumento que está en la ciudad de Granada. No se cansa de escuchar el CD con su hermano Jaime y mientras imagina cómo será ese lugar tan increíble considerado como una de las maravillas del mundo. Los verdaderos amigos de Guillermo son Ana, Óscar y Úrsula. Con ellos se siente relajado y tranquilo. Cada tarde pasean por el parque y se sientan en la arena para disfrutar de una bebida muy refrescante, la gaseosa. Siempre que empiezan a beber se miran los unos a los otros, suben el cuello mirando al cielo y se ponen la mano en la garganta haciendo gárgaras con la gaseosa para sentir unas graciosas cosquillitas en la garganta. Muchas veces Guillermo tiene que cuidar de la pequeña Úrsula cuando su madre no puede hacerlo. Como no quiere que le pase nada y para que la pequeña esté más protegida, siempre llama a Eduardo o Isabel para que la ayuden a cuidarla. A Úrsula le encanta pasar las tardes con sus amigos mayores jugando, paseando por el bosque o escuchando historias que le cuentan. Siempre se la ve pasear con ellos, ella justo en medio y con una mano se agarra a Guillermo y la otra se la da a Eduardo o a Isabel. Ahora os toca a vosotros. Primera pregunta. ¿Cuál era el instrumento favorito de Guillermo? Segunda pregunta. ¿Cuál era su bebida favorita? Tercera pregunta. ¿Quiénes eran sus amigos? Cuarta pregunta. ¿A quién tenía que cuidar? Y quinta pregunta. ¿A quién le daba la mano Úrsula siempre para que no se perdiera? Genial. ¿Lo habéis hecho? Fantástico. ¿Lo habéis hecho? Gracias.